La Voz Amiga con la Doctora Norma Alicia te desea en estas fiestas una feliz Navidad y un próspero 2019. Y como yo siempre digo en este mes, recuerda que es mejor dar, es la bendición más grande que vas a tener en esta Navidad. Esta regala, da algo a alguien que nunca le has dado y vas a recibir esa bendición especial en tu vida. Que en esta fiesta lo disfrutes, que sea maravilloso el 2019 con tus amistades y tu familia. Y en el 2019 te espero otra vez más en La Voz Amiga con la Doctora Norma Alicia, donde habrá muchas sorpresas y por qué no, tal vez algún día me visitas tú a La Voz Amiga. Bendiciones, feliz Navidad y un próspero 2019.